Debido al cambio climático que está viviendo el ecosistema, diferentes instituciones educativas en Tuluá están impulsando campañas basadas en el reciclaje, cuidado del medio ambiente. Es así como la institución técnica occidente orienta a sus estudiantes en este tipo de actividades. Bueno, son variados. El área de ciencias naturales y educación ambiental de nuestra institución, liderado por nuestra rectora Ana Francis Gómez Quintero, está desencadenando ya hace varios años diferentes líneas o temáticas ambientales, dentro de las cuales está el manejo de los residuos sólidos escolares, está la contaminación por ruido, que es una sensibilidad, yo diría, que de todas las instituciones educativas de nuestro país. También manejamos lo que es cambio climático, que es un tema súper importante. Trabajamos muchísimo el agua, el recurso hídrico, su manejo y de manera eficiente. Nuestra institución está adaptada físicamente. Ha habido una remodelación por parte de nuestra rectora en todas las instalaciones sanitarias para colocar hidrantes, ahorro para el agua. Las campañas de reciclaje tienen un tiempo de comienzo y un fin establecido, acompañadas de varias entidades que trabajan por un mismo fin y que buscan concientizar a la comunidad estudiantil en la importancia del cuidado del ecosistema. Trabajamos muchísimo lo que es el suelo, el manejo del recurso suelo, inclusive desde el año pasado, coordinado, digamos, dentro del área, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Todos sabemos que se celebra a nivel mundial el 5 de junio, nosotros lo venimos desarrollando y traemos una rueda de charlas con diferentes profesionales especializados de las corporaciones autónomas regionales como de Rizaralda, Cárder, también la del Valle del Cauca, CBC, vienen funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de nuestra alcaldía, también han venido universitarios y pedagogos a dictarnos charlas, conferencias. De esta manera el plantel educativo está desarrollando una campaña con un eslogan significativo que invita al buen uso del suelo, al ahorro del agua y a un reciclaje adecuado. Esta manito fue diseñada aquí en nuestra institución, hemos tenido muchísimo apoyo por parte de nuestra rectora porque obviamente son materiales que tenemos que reproducir. Esta manito representa, aquí está escrito, el líder, digamos, el eslogan de nuestra primera actividad, está nuestro escudo y este mismo símbolo que es ponle 5 al ambiente. La idea es que nuestra institución ha abrazado, digamos, este eslogan, esta es nuestra bandera y la estamos impulsando a nivel local y departamental.